Este viaje tuvo que realizarse en 2020, pero la pandemia del coronavirus detuvo el mundo, nos confinó, nos quitó nuestra libertad y nos dejó la duda de cuándo podríamos volver, no solo a viajar, sino a abrazar a nuestros seres queridos. Y aunque la pandemia todavía permanece, la ciencia nos abrió un hilo de esperanza con sus vacunas. Aquí empieza el viaje al parque de Yellowstone, un año más tarde de lo que tuvo que haber sido. Yellowstone, un año más tarde de lo que tuvo que haber sido. Acabábamos de pasar la noche en un parking de Walmart, al lado de varios camiones igualmente pernoctantes. Ahora seguíamos nuestro camino hacia el norte, saliendo de Texas y atravesando todo el estado de Colorado y prácticamente todo Wyoming. Hicimos una breve parada cerca de Des Moines, Nuevo México, en la estación de servicio Sierra Grande, y ahí comprobamos que estábamos muy cerca de un estratovolcán extinto del mismo nombre, Sierra Grande, que se eleva a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y puede verse desde la misma Interestatal 87. Siguiendo la ruta 287, cerca de Jeffrey City, pasamos por Split Rock, una montaña de granito en el centro de Wyoming, que era un hito destacado en el Oregon Trail y otras rutas de este a oeste a través de las montañas rocosas. Fue utilizada por cazadores de pieles, buscadores de oro y diligencias, entre otros. Nos encontrábamos a una hora y media de nuestro destino, atravesando el pueblo de Dubois, cuando... Nos acaba de parar la policía, en concreto el sheriff, porque nos hemos pasado de cuántas millas por hora? De 30 a 65, dijo él. De 30 a 65 millas por hora. Ahí viene. Y ya viene. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos ha clavado? 275. ¿275 dólares? Sí, iban a ser 350 y algo. Claro. Hey, bye. No sé. Esto es gracioso, porque viene aquí como osito, como peluche, el propio sheriff, que te acaba de meter 200 dólares, y todavía viene aquí diciéndote, lo mejor que he podido hacer ha sido rebajarte, ¿cuánto? No sé, 70 y algo. En fin, pues nada, cosas que pasan. Seguimos al norte, cerca de Morán, atravesamos las planicies del río Buffalo Fork, reconocido en este punto por la presencia meandriforme de su curso. Buffalo Fork drena al suroeste, hacia el Parque Nacional Grand Teton, y desemboca en el río Snake. Al final del día, pero aún con claridad, llegamos al camping de Calder Bay, para sentarnos en nuestro lugar, el K220, que habíamos reservado ya y pagado online. Parque Nacional Grand Teton Parque Nacional Grand Teton A orillas del lago Jackson, tenemos una vista privilegiada de la cadena montañosa de Grand Teton. Estamos ya en Grand Teton National Park, hoy vamos a pasar noche aquí, ya habéis visto, en el acampado, y bueno, alucinante, lo que me tiene, ya me lo esperaba, pero mirad la claridad, son las 9 y media de la noche, claro, hemos viajado bastante hacia el norte, estamos en Wyoming, desde Texas, que está al sur de Estados Unidos, hemos conducido 22 horas hasta Wyoming, y mirad la claridad que hay todavía a esta hora de la noche, impresionante. Pero todavía no es tiempo para este parque natural, al amanecer debemos conseguir un lugar en el Camping Lewis Lake, mucho más cerca de Yellowstone, o si no, nos tocaría dormir en el coche. Pero eso será en el siguiente episodio. Buenos días, 6 de la mañana, creo haber dicho esta misma frase amaneciendo en Grand Canyon. Buenos días, buenos días, 5 de la mañana, bien, vamos a salir de Grand Teton, que solo era una pequeña etapa intermedia para pasar la noche aquí, ver el lago y las montañas, ya hemos recogido, no tenemos reserva de campground ni nada, y parece que están los que necesitaban reservas, están todos llenos, pero hay campings que es de los primeros que llegan, pillan sitio. Y como este año parece ser que va a haber mucha afluencia de gente por la pandemia del año pasado, pues ya nos vamos a ir para allá, y nos asentaremos y ya estaremos ahí unos 2-3 días ya visitando toda aquella zona. Por cierto, que no lo he comentado, pero veis que llevo el gorro y todo, o sea, ya hace frío en las noches, refresca mucho, ya lo sabía, y traeros... estamos en finales de junio o principios de julio, y aun así es bastante fresco si vais a estar acampando. Yo aun así me he tenido que poner otro par de calcetines, claro que yo vengo de El Salvador, que estoy a casi 40 grados cada día, entonces el cambio térmico quizá lo he notado más, pero bueno, aun así vanga larga y las noches son frescas. Vaya inventos. Hay uno igual para piña. ¿Y uno para piña? Se lo voy a llevar. Desde Colter Bay nos desplazamos hacia el norte hasta Lewis Lake Campground, donde por suerte todavía quedan lugares vacantes para acampar. Después de colocar la tienda y poner a resguardo algunos alimentos en los containers a prueba de osos, nos ponemos a planificar el día. El Parque Nacional de Yellowstone, con un promedio de 3 millones y medio de visitantes al año, está ubicado entre los estados de Wyoming, Montana y Idaho, y tiene una extensión de casi 9.000 kilómetros cuadrados. Fue el presidente Ulysses S. Grant quien firmó la ley The Act of Dedication en marzo de 1872, mediante la cual quedó establecido como el primer parque nacional estadounidense y el primero de su tipo en el mundo. El parque es inmenso, pero pueden visitarse la mayoría de lugares desplazándose en vehículo. Yellowstone está atravesado por el conocido como Grand Loop Road, una carretera en forma de 8 que divide al parque en el Loop Norte y el Loop Sur. La planificación de este día nos llevará a recorrer la zona oriental del Loop Sur. Empezamos a visitar cositas, estamos caminando de la zona sureste del Loop que hace Yellowstone, y ahora iremos al Mat Volcano. O sea, es una zona de erupciones de... ¿Cómo es Mat Volcano? ¿Cómo sería? ¿De lodo, no? Y de camino, la carretera bordea todo el Yellowstone, el lago de Yellowstone, el Yellowstone Lake, y ahora os lo muestro. Aquí lo tenemos. Hace 640.000 años, después de que la cámara magmática bajo el parque de Yellowstone colapsase, se formó una gran caldera que estuvo parcialmente llena de lava. Y parte de esa caldera son los 352 kilómetros cuadrados que forman el lago Yellowstone. Después de esta breve parada, nos encaminamos hacia el área conocida como Mat Volcano, una de las regiones geológicamente más volátiles del parque, alimentada por la alta actividad del domo de Soul Creek. Aquí hay presencia, sobre todo, de fumarolas y matpots. Estas últimas estructuras son de las más ácidas del parque y su origen, que las diferencia de los geysers de otras zonas de Yellowstone, es fascinante. En las profundidades de esta área hay presencia de sulfuro de hidrógeno. Algunos microorganismos utilizan este gas como fuente de energía y ayudan a convertir ese gas en ácido sulfúrico, que descompone la roca en arcilla. El sulfuro de hidrógeno, el vapor, el dióxido de carbono y otros gases afloran a la superficie de esta forma espesamente burbujeante. Seguimos nuestra ruta hacia el norte, buscando el gran cañón de Yellowstone y sus cataratas. Para ello, atravesamos el valle Hayden, en el pasado cubierto de agua por el propio lago Yellowstone, y posteriormente de hielo en el último período glacial. Después de un apacible recorrido meandriforme, el río Yellowstone se arma de energía y se precipita primero por las Upper Falls, de unos 33 metros de altura, y luego por las Lower Falls, con una caída de 84 metros. El gran cañón de Yellowstone es uno de los puntos más visitados del parque. Su origen geológico proviene en primera instancia de la lava que rellenó parte de la caldera que se produjo en la explosión hace 640.000 años. Y posteriormente, la erosión y meteorización de la riolita por el clima, la actividad termal y el propio río Yellowstone fue conformando el cañón actual. El fabuloso colorido que presentan las laderas del cañón proviene de las fuentes termales y fumarolas, cuyos fluidos durante miles de años han alterado la química de las rocas, volviéndolas amarillas, rojas, blancas y rosadas. Al parecer, la atribución del nombre de Yellowstone, piedra amarilla, corresponde a los nativos americanos, que se referían a las areniscas amarillas a lo largo de las orillas del río Yellowstone, a su paso por el este de Montana, varios cientos de kilómetros río abajo al noreste del parque. Lo llamaron Michiadatsi, piedra amarilla de río. Los tramperos franceses lo plasmaron en sus mapas como Roche-Jean, y posteriormente, en 1798, el comerciante de pieles británico David Thompson lo tradujo al inglés como Yellowstone. La hora lleva este cascabel, es para que no nos ataquen los osos. Y hemos comprado spray anti-osos, que lo hemos dejado en el coche que tiene Guasa. Pero bueno, esta zona es demasiado turística, pero bueno, no ya me me da el mal tiempo. La última parada del día es el Glacial Boulder, una enorme roca de granito extraída de las montañas Vertuz a 24 kilómetros de distancia y depositada aquí por un glaciar hace 80.000 años. Gracias por ver el video. En un solo día habíamos visto la magnificencia del parque de Yellowstone. Y eso que todavía quedaban lugares icónicos por visitar, como el geyser de Old Faithful o las aguas termales del Grand Prismatic. Pero eso será en el siguiente episodio. Gracias. 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 El plan del día de hoy estaba ya definido. Madrugar para visitar el geyser Old Faithful y posteriormente dirigirnos hacia el Grand Prismatic que se encontraba relativamente cerca. Aunque no es el geyser más alto del parque, sus erupciones se predicen con una tasa de acierto del 90% y una variación de 10 minutos. El rango promedio de alturas ronda entre 40 y 42 metros. El Old Faithful geyser entra en erupción más o menos aproximadamente cada 90 minutos. Así que aquí estamos esperándolo. Adiós. 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 Y después del espectáculo nos dirigimos a uno de los puntos más específicos. El Gran Prismatic. El agua de las fuentes termales fluye en un ciclo ininterrumpido de agua caliente que asciende, se enfría y desciende. En el Gran Prismatic, este ciclo constante crea anillos de distintas temperaturas alrededor del centro. Agua muy caliente burbujea desde el centro y se enfría gradualmente a medida que se extiende por la enorme superficie del manantial. El agua en el centro puede llegar hasta los 87 grados centígrados, lo que hace que sea demasiado caliente para sostener la mayor parte de la vida. Aunque algo de vida logra existir, pero se limita a organismos que se alimentan de compuestos inorgánicos. Debido a que hay muy poca vida en el centro, el agua se ve extremadamente clara y tiene un hermoso color azul profundo. En cada círculo se crea un entorno muy diferente habitado por distintos tipos de bacterias, que son las que dan esta variedad de colores al Gran Prismatic. ¿Veis ese color amarillo? Es gracias a un tipo particular de cianobacterias, la Sinecococcus, que vive en un rango de temperaturas alrededor de los 74 grados centígrados. Las Sinecococcus logran sobrevivir a través de un equilibrio de pigmentos fotosintéticos. El pigmento principal para la fotosíntesis es la clorofila, que vemos como verde. Pero los niveles de clorofila pueden, en ocasiones, ser superados por un pigmento accesorio conocido como carotenoides. Los carotenoides son rojos, anaranjados o amarillos. Así que, dado que los Sinecococcus que se encuentran en la banda de temperatura amarilla viven en condiciones difíciles, producen más carotenoides de los que se producirían si vivieran en condiciones de temperatura óptimas, lo que le da ese color amarillo. La zona más externa es la de menor temperatura, alrededor de 55 grados centígrados, y es el hogar de la comunidad de bacterias más diversa, y la mezcla de sus diversos carotenoides produce el color más oscuro de todos, un marrón rojizo. Bien, bien. Hemos visto al Grand Prismatic desde la propia orilla, pero a la hora le ha impresionado más uno pequeñito que había ahí. Pero claro, como estás tan cerca no lo puedes ver en todo su esplendor. Así que ahora vamos a otro lugar que está enfrente, que hay que desplazarse en coche hasta un parking donde empieza una ruta, un trail, que se llama Fairy Falls Trail. Entonces hay que ir ahí, coger ese trail, y en ese trail va a pasar por enfrente del Grand Prismatic de una forma más elevada. Y desde ahí es donde se toman la mayor parte de fotos. Aparte de los vuelos de drones que han hecho con permiso, porque está prohibido volar drones en los parques nacionales. Por eso, lamentablemente, no me he podido traer el mío. Pues vamos a parar en el mirador del Grand Prismatic para contemplarlo desde un poco más lejos y desde más alto. Gracias por ver el video. Aprovechando la ruta, desde el mirador nos dirigimos a las Fairy Falls, por un sendero sin ninguna dificultad. Con una caída de más de 60 metros de altura, las Fairy Falls está considerada como una de las cascadas más bonitas del parque. Desde el Grand Prismatic nos dirigimos al extremo noroccidental del Loop Norte, hacia Maymouth. Pero por el camino hicimos una parada en los acantilados de obsidiana, conocidos como Obsidian Cliff. Estos acantilados se formaron hace 180.000 años por el rápido enfriamiento de una colada riolítica. La obsidiana fue utilizada para puntas de lanza y de flecha, comercializada por los nativos americanos y una de las principales razones por la que los primeros poblados visitaron la región de Yellowstone. El parque se vio obligado a eliminar las rutas de este monumento histórico nacional debido al robo de obsidiana. Así que, ¡deja la obsidiana en paz! Al llegar a Maymouth, comprobamos que, por alguna razón que no comprendíamos, era la zona más concurrida del parque hasta ese momento. Lo primero que hicimos fue dirigirnos al Visitor Center para sellar nuestros pasaportes de parques nacionales. ¡Mirad! Estamos delante del Visitor Center aquí en Maymouth, que hay una cantidad ingente de gente, ingente de gente, más que en las ramplas, bueno, increíble. Pero, lo que me acabo de fijar es que hay un Petrified Tree, pero aquí no hay ningún señal, no hay ningún letrero ni nada. ¡Mira qué guay! Nos dirigimos a la zona de Travertinos, conocida como Maymouth Hot Spring Terraces. Al inicio del recorrido se encuentra el Liberty Cap, creado por una fuente termal que estuvo activa por largo tiempo. Su presión interna fue suficiente para elevar el agua a una gran altura, lo que permitió que los depósitos minerales se acumularan lenta y continuamente durante quizás cientos de años. Se nombró Liberty Cap por su semejanza al gorro frigio que simbolizó la libertad durante la Revolución Francesa. Toda esta área es espectacular, y quizás explica su gran concurrencia. Los depósitos de Travertino varían en edad, desde finales del Pleistoceno hasta el presente. El agua, que se mueve a lo largo de la zona de Falla Norris Maymouth, es calentada por magma enriquecido en calcio y bicarbonato. Al llegar a Maymouth, esta agua termal asciende a lo largo de lineamientos verticales de debilidad preexistentes. A medida que el agua llega a la superficie, se libera presión. El dióxido de carbono se escapa, como gas, y el bicarbonato del agua se divide en más dióxido de carbono y carbonato. Este carbonato luego se combina con el calcio para precipitar el carbonato de calcio, formando el travertino. Desde Maymouth nos dirigimos hacia Petrified Tree, un árbol fósil similar al ubicado frente al Visitor Center. Pero en este caso, recibiendo aparentemente más atención, ya que se encuentra vallado. Hace 50 millones de años, las erupciones en este lugar desencadenaron flujos piroclásticos enterrando bosques enteros y convirtiéndolos en fósiles. Terminaba el día. A partir de Towerfall, la carretera se encontraba cerrada, con lo que tuvimos que dar media vuelta. Y ese camino de regreso resultó ser el momento de mayor contacto que tuvimos con la fauna de Yellowstone. Primero vimos bisontes. Y de repente, en una curva, a unos 100 metros de nosotros, una osa y su cachorro, a los que únicamente pude fotografiar. El día había sido espléndido, y lo terminamos igual que lo empezamos, en Old Faithful, visitando el famoso Hotel de Madera, que todavía mantiene su estilo original. Las vigas de troncos de subestíbulo de siete pisos se elevan casi 24 metros, y la chimenea central contiene más de 500 toneladas de roca riolítica. Ya habíamos visitado los lugares más icónicos del parque, pero en las pequeñas cosas están los grandes detalles, ¿verdad? Lo veremos en el siguiente capítulo. Empezamos el último día en Yellowstone y penúltimo de nuestro viaje visitando el Biscuit Basin. Biscuit Basin recibió su nombre por los depósitos parecidos a galletas que rodeaban la impresionante Sapphire Pool, pero estos fueron destruidos durante las violentas erupciones que siguieron al terremoto de Hepgen de 1959. La atracción principal de este lugar es Jewel Hazer, que entra en erupción cada 10 minutos. Desde Biscuit Basin nos desplazamos hacia Natural Bridge, una sencilla caminata de menos de una hora que conduce hasta unos acantilados de riolita que forman un puente natural de 15 metros sobre Bridge Creek. Además, se puede subir por un sendero empinado hasta la cima. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez allí, la fauna de Yellowstone se nos volvió a manifestar en forma de castor. Dejamos a nuestro amigo y nos dirigimos hacia la zona de Grand Village para comprar algunos suministros, poner gasolina y también adquirir souvenirs. Y hemos entrado aquí en la zona de souvenirs y me he gastado 111 dólares en souvenirs. Casi nos estamos gastando más en souvenirs que en el propio viaje, porque vamos acampando y comiendo comida de... O sea, no en restaurantes ni nada. Vamos al súper, compramos y cosas que incluso ya tenía Laura, que traíamos de Dallas, frutos secos, cosas de esas. Entonces estamos gastando más en souvenirs que en el propio viaje. Pero el mejor, el regalo que me ha gustado más es uno que no es souvenirs, que casi no es souvenirs, porque están vendiendo esta agua, agua purificada del parque. Mirad, Yellowstone National Park, qué bonito dibujo. Y esta botellita de aluminio, que sí, que no será de tanta calidad como las otras, pero vale 2 dólares con 69. La cuestión es que es de aluminio, es bonita y sirve de souvenir. Pues blanco y en botella va a decir, pero en este caso blanco y en agua de Yellowstone. Ay, se me olvidaba mencionaros que estamos usando la Jackery Battery, y ahí viene Laura, por cierto, para cargar de forma solar una batería, usamos un panel para cargar una batería, y ahí se puede conectar vía USB los aparatos como el teléfono. Me estoy contando que tienes una batería. Moose Ice Cream. Yo también les he contado de mi fabulosa souvenir de 269. Ya se los he contado. ¿De pasura? ¿Eh? ¿De pasura? Nada, nada, es el mejor souvenir de todos. Pues esto, esta es la Jackery, bueno, Jackery es la marca, es la más barata, ¿no? Bueno, la más pequeña y la más barata, supongo. Pero hay más grandes y de más tiempo. Y ahora llego aquí, que llevamos 15 minutos, estaba al 10%, y ya va al 20% cargada, ¿eh? Es un buen invento este. Ya vamos a acercarnos. Aquí tiene las USB, esta no sé qué es de salida, pero aquí está el enchufe. Las USB y una USB-C, creo que es esto. O sea que está muy bien. De regreso a nuestro camping en Lewis Lake, paramos en las Lewis Falls para remojarnos los pies y finalizar el día. Había sido una jornada tranquila y apacible, para reposar todo lo que habíamos visto y vivido en Yellowstone. Al día siguiente emprenderíamos nuestro viaje de regreso, visitando el Gran Teton. ¡Gracias! ¡Gracias! Último día del viaje. Emprendíamos el regreso a Grand Prairie, en Dallas. Y lo hicimos viajando hacia el sur, para visitar en esta última jornada, el Parque Nacional de Grand Teton. Prácticamente colindante con Yellowstone, y unidos ambos por el Parque Nacional John D. Rockefeller. Paramos en Flag Ranch para planificar las visitas. Al final, nos basamos en la ruta geológica recomendada en el libro Grand Teton in a Day, que encontramos en la sección de souvenirs. La primera parada fue en Oxbow Bend. La imagen tomada desde este lugar, del río Snake, con el reflejo de Mont Moran al fondo, es icónica y probablemente la más reconocida del Parque Nacional Grand Teton en todo el mundo. La cordillera recibió su nombre por La Trois Tétons, que significa Las Tres Tetas, el nombre que los primeros exploradores franceses dieron a sus tres picos más significativos y reconocibles. A continuación, nos dirigimos hacia Signal Mountain, con una elevación de 2.355 metros en Jackson Hole y accesible en vehículo. Desde la cima, tenemos otra panorámica del lago Jackson y de los Teton. Seguimos hacia el sur y nuestra siguiente parada corresponde a unas interesantes formas llamadas Potholes, cuyo origen es bastante singular. A medida que los glaciares se retiraban, algunos bloques de hielo caían desde la cara externa del glaciar al valle. Los sedimentos, transportados por el agua de deshielo, enterraron estos bloques. Posteriormente, el hielo se derritió bajo estos sedimentos, dejando atrás una depresión. Ahí se acumulaba agua y sedimento y con el tiempo, los Potholes crearon sus propios ecosistemas de fauna y flora en la extensa llanura arbustiva del lugar. Continuamos hacia el centro de visitantes en Jenny Lake, donde tienen una maqueta en 3D de los Teton. ¡Suscríbete al canal! Un molde a escala real de las garras del primer oso al que pusieron un collar en 1959. Y una referencia al primer equipo de exploradores que cartografiaron los Tétons, que incluían biólogos, geólogos, botánicos y también artistas. Algunos de estos expedicionarios terminaron dando nombre a varios de los hitos naturales de la zona, como el Valle Hayden o el Mont Moran. En toda la ruta hacia el sur podemos contemplar desde varios ángulos los diversos picos de los Tétons. Desde Cathedral Group, por ejemplo, observamos con mayor exposición la Tewynod Mountain, el Mount Owen y el propio Grand Teton. Desde Mount Moran Turnout se observa una beta o dique de diabasa negra que atraviesa verticalmente la cara este del Mount Moran, llamado así por el famoso pintor de paisajes Thomas Moran, uno de esos primeros exploradores de los que hablábamos antes. La última parada, al final casi del día, la hacemos en Teton Glacier, donde se observa el glaciar más grande del parque, un remanente de la pequeña edad de hielo. Aunque hay otra manifestación geológica más interesante, si cabe, la Teton Fault, un escarpe de falla de casi 23 metros producto de las fuerzas tectónicas del lugar, como se puede observar en esta animación realizada por el servicio de parques nacionales. Dejamos el gran Teton y Yellowstone a nuestras espaldas y cruzamos la pintoresca y turística ciudad de Jackson. Atrás quedaron las maravillosas expresiones geológicas de un planeta en constante cambio. Sin duda, al igual que lo fue el viaje al Gran Cañón del Colorado, visitar Yellowstone y Gran Teton genera experiencias que marcan de por vida. Como geólogo, no se puede pedir más que vivir en carne propia lo que uno ha estudiado en los libros. Y aunque este viaje termina aquí, otros vendrán. Al fin y al cabo, a nuestro pasaporte de parques nacionales todavía le quedan muchas hojas en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!